Creo que dentro del deporte femenino es uno de los clubes y uno de los equipos a los que se les tiene más cariño aquí en el municipio y si ya hablo del Algar ya ni te cuento, que siempre ha peleado para tener un proyecto fuerte, un proyecto consolidado, un proyecto sólido acorde a la diputación del Algar y al municipio de Cartagena. Ojalá podamos vibrar con los partidos este fin de semana de la Copa Princesa y que puedan llegar con la Copa. Como me han pedido no hemos guardado el autobús todavía, por si acaso podemos celebrar también ese éxito y ese trofeo, ese triunfo con toda la ciudad. Es uno de los clubes con el que tenemos siempre una colaboración temporada a temporada, desde la Concejalía de Deportes, con una aportación que permite también la viabilidad del club, que es muy importante, para que el equipo se pueda centrar y se pueda concentrar y pueda prepararse y pueda estar en lo que tiene que estar. Agradecerles el trabajo hasta la fecha, desearles mucha suerte para la competición, hacerles entrega de una bandera de Cartagena mucho más grande para que la puedan lucir en el momento oportuno todavía mucho mejor y que sientan, por supuesto, el calor de toda Cartagena, aunque no estemos todos presentes en cada momento, en cada juego, en cada momento de la competición. Ellas se lo merecen y, sobre todo, si hay que apoyar al deporte, el deporte es importante, pero el deporte femenino aún lo es más. Bueno, son 32 años los que vamos a cumplir este año, el 2024. Hemos sido siempre un club humilde, pero muy ambicioso y, bueno, creo que a la vista está, poquito a poco, con ayuda y con mucho trabajo, pues se ha llegado a esto que al final llevamos ya, no sé si son cuatro o cinco años, consiguiendo cositas. Hemos estado en Superliga 2, ascendimos dos años, volvimos a descender, llevamos tres años en Superliga 2, creo que haciendo unos resultados muy buenos, dos años compitiendo ahora en Copa, el año pasado por primera vez, un resultado creo que bastante bueno para ser un estreno de Copa, un equipo tan humilde y yo que sé que estábamos ahí con el Barça, con equipos que, bueno, que al final tienen un respaldo y un nombre que al final, pues bueno, por la vista está, que es el Algar. Sin tanto nombre, pues aquí estamos otra vez. Ilusión máxima y muchas ganas de competir y de intentar, si no es el segundo, queremos el primer puesto. Pero nosotros vamos a ir a, tanto este fin de semana como en abril, a conseguir el bombazo en Cartagena otra vez. Que tienen que disfrutar. Al final hay que ganar, porque nosotros queremos ganar, pero si disfruta es más fácil ganar, porque ellas saben jugar. Entonces tienen que disfrutar, tienen que estar tranquilas y demostrar este fin de semana pues todo el trabajo que llevamos durante estos meses y ellas llevan de antes, porque ellos llevan más años jugando al voleibol. Y que creo que es un grupo también muy bonito, de niñas, de gente muy buena y muy sana y creo que nos merecemos, pues eso, un premio. Pues el vestuario está muy ilusionado. Llevamos muchas ganas, queremos ganar esta competición, superar el tercer puesto del año pasado. Y nada, estamos trabajando día a día, llevamos tres meses para conseguir esto y quedar lo mejor posible. Bueno, el título también lo conseguimos el año pasado con el tercer puesto en Copa. Es nuestra primera aspiración este año, meternos en Copa. Y nada, ojalá meternos en play-off y conseguir el ascenso. ¡Una, dos y tres! ¡Alarguen, alarguen, 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 alarguen! ¡Alarguen, alarguen, 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 alargся!